y seguimos con el vídeo vídeo parez... esto parez... este port parece legendario esto es una cámara corta Sí, la pasé. Eh, dos balas sí, Fabio, ¿vale, Carlos? ¿Con dos balas? Sí, y tú también. ¿Con dos balas no puede hacer absolutamente nada? Bueno, sí. Eh, te he visto, te he visto. Se puede disparar, Carlos. Es normal. Es muy... No. Fabio. Cambio. Bien, bien. No, 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 no. Muy bien. Mayday, Mayday, Mayday. Mayday. ¿Y es para estar todos? ¿Ya no quieres ganar? No. Pero... No, bueno, tendrías que dejar apostar más. Deberías. ¿Vas? ¿Deberías, eh? Estás aquí, chicas. Está aquí al lado mío. Ah, bueno. ¿No? Sí, estás aquí al lado. ¿Eh? Yo tengo 24 horas. Vale. Bóz, ponte con el Magd��, Carlos. Bueno. Bien un poco, soy. No recuerdo. ¿Vas a ocupar el Magd��? ¡A ocupar el Magd��! Un momento, espera, espera. Con el Magd��! Ponte con el Magd��. Y esperame, un momento. ¿Cuántos? Muencia. Mueve más historia. No, no. ¿Ahora? Ahora Yo me he tomado más para los 4,5 Ya tanto porque yo tenía la máquina Ahí es ¡Eh! ¡Uy! ¡Joder! ¡Tiene la cabeza! ¡Yo lo dejamos bien! Vale, también en el sitio Tiene la cabeza son más 10 puntos Creo que ya quedan en el agua Donde me voy a poner en el resto Bueno Como en un rescate donde no me vea No me vea, me da a ver esas veces Pero una vez que me trajo A ver, un momento Yo eso... No, pero que se me está acercando Yo es que lo siento por haber dicho una tonta Pero eso es eso Eso sería... No, 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 no Sí, bueno, claro El cambio No, 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 tengo... No, 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 pero yo no, yo no Eso lo dudo Ah... Ahora, perfecto Eh... Lo que he dicho yo, eso lo dudo, ¿vale? Ya lo veremos Bueno... Bueno... A mí me estáis hablando Pero bueno... Una presencia mía es la que... Una presencia mía... Una presencia mía que no ha visto los vídeos Vale... ¿La video cámara? No... Mamá me ha dicho que... Los dibujos animados... Me ha dicho que... Lo dudo... Bueno... Que siga viendo dibujos animados... O... Yo digo, ya lo veremos ¿Vale? Bueno... Es... No, 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 no... Es... No, 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 no... Es... Es que... Es que... Es que... Es que... Bueno... Yo sí quería girarme así... No sé por qué Vaya... Ay... Eh... 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 ¿Por qué me pone aguaciestas? ¿Qué? ¿Yo? ¿Hago afiestas? ¿No? No, 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 no... Pero.... ¿Haguaciestas? No... 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 Ay... No, 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 no... No... Eso no es lo normal. ¿No es lo normal? ¿Cómo que es lo normal? Cuando oíte el vídeo de Halo 4 y el 7 clausturas alfa, hemos tenido que pasar esto en 31 veces. 31 veces. 31 veces. No, no esto. Ya he pensado que antes de subir los vídeos que faltan de nivel que la altura, para ir un poquito más avanzado, voy a subir primero el nivel 10 epílogo que son los 30. Ah, y también, que, bueno, que va a ser por los dos múscriptores. Por los 77 que tengo en Youtube. A ver, eso es mi y yo, pero bueno, yo como el rubio no soy, ni Willy y Dex tampoco. Ahora, lo mejor es que yo ya estoy grabando vídeos. Ay, bueno, pero con sorprendencia. Eh, bueno, es que... Bueno, es que... Pero eso en la... En la de tu familia que te vean, está guay, ¿no? Eso... Eso me parece... Eso me parece todo. Sí... Casi denueva. Aquí revuelta... Uth... Ya está el revuelta. Pues te lo puse a probar, ¿eh? No, no... No... No había � SVP . Eh, no, ya, pero... ¡Naja! Es como un principio. Evoorbeeldühornsica que encuentra Carlos! Así está. Me encuentra a Carlos. Ah no, no, ha sido así. Allí está. No, no no no, no no! ¿No? No, no no! No 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 no! ¿Qué? ¿Me mando a hablar? Y la garganta. La de la boca. No, porque no me tiraste en la cara. ¿Por qué? Es una broma. Es una broma. Es una broma. ¿Tanto vi? Por fin. La primera de calcitos. En mi caso, en mi canal. Bueno, pues... Claro, hoy estoy diciendo mucho raro. Sí, porque... Mira. Mira, mamá. Esta es la primera vez que estábamos juntos. Aquí... Eso... Eso ya lo sabe la gente. Pero eso lo hice yo. Bueno, pues... Lo hice muy bien. Lo hice muy bien. Lo hice muy bien. Vale. A ver, aquí a lo mejor nos miran algo en la mesa. Creo que... En esta semana solo se ve en este video. Luego... Subiré... Bueno, si yo... No. Subiremos primero todos los de clausura y todos. Que no tenemos que decir como... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero antes de claus... Sí, pero antes de subir el video clausura, primero... 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 Eh... A ver... A ver... Antes de clausura, para poder ir avanzando, primero subiré el epílogo y luego el peso de clausura. No, no, no. Para que vaya un poquito más avanzado. No, 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 no. A ver... Para poder ir de clausura. Pero lo que... Es que lo que no es normal es que... El orden cronológico... Bueno. Lo del orden cronológico lo duro. No, no, no. Sí, sí. Esto fue en el orden cronológico. No, no, no. Esto fue en el orden cronológico. Sí. Ah, sí. Y después... Y después lo... Después lo vería cuando la número pasó el juego. Vale. Sí. El... No, de verdad. Es decir... Eh... Pasas un juego así... Pasas un juego así... Un juego... Ah, sí. Lo tenés todo. Pasas un juego y... Y ves que... Cuando... Cuando... Me pasa... Una campaña... Un juego así... Es decir... Al igual... Me pasa... No, me pasa... No te quedas como... What? No te sé... Pero... Aunque por dentro... Eh... Ah... A mí me gusta. Que me siento bien. Que me siento bien cuando... Eh... Pasas un juego. Se me gusta... Eso está igual, igual, igual. Ah, que es mi carro? Sí. Ah, que... Cuando... Cuando... Te aparece un juego... Es decir, es mejor, ¿sabes? Como... Porque tampoco me gusta decir tanto el nombre de cosas... Lo de... Lo de un video de... O sea, es buena, ¿sabes? Pero... no sé el nombre... Yo lo único que voy a guardar es el trasmento de la... No, 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 es de agua, claro. Bueno, yo... A mí lo voy a sacar. Vale, eh... Ay, hoy lo he dicho... Hoy lo he dicho... Si os está gustando este video, dale like y comentar. Y suscribir a... Twitter, YouTube y Google. Lo de... Creo que lo de... Google Maps. Lo de comentar no lo hacéis nunca. Yo... Yo no he visto ningún comentario. Eh, en Twitter sí, ¿no? En Twitter... Digo que sí. Sí. Bueno... En Twitter... Es que ponen... Es que ponen notificaciones. Ah... Por cierto... En Twitter... Eh... Hemos puesto un hashtag... De... De preguntas y respuestas. Bueno, que con... Bueno, queráis... Pues una... Una pregunta... Cada uno. Como... Como hace... Como hace la gente. Sí. Por... Estamente todo eso, ¿vale? Eh... Estoy viendo las preguntas conmigo, ¿vale? Claro. Uy... Pues el... Uy... Pues el tiempo que hubo en el vídeo total. Porque yo lo hago con un programa... Que... Eh... Un... Un... Converso... Yo... 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 A partir de ahora... Los días que subo... Primero voy a... Voy a... Voy a... Voy a convertir el programa... Voy a convertir con el programa... Amv... Video Converter... Con un video converter... Con un video converter... Converter... Converter en un formato... Para que sí trabaje... Y... Converter en un archivo único... Y... Para luego... Trabajar el Windows Movie Maker... Trabajar algunas cosas... Y... Poner texto... Y... Después... Debir el texto... Eso es lo que voy a hacer... Así es decir tú... Sí... O sea... Y también pondré... Lo de la Xbox 360... También... Xbox 360... Ah... Bueno... Y pondré... El... El... El logo... De Xbox 360... A ver... Bien... Bien... Perfecto... A ver... Y... 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 Y me la he jugado... Pues... Carlos... Lo que... Lo que decía... Ese es buenísimo... Entonces... Me la he jugado a matar... Ese... Entonces... Ese... Venga... Unas... 3... Muertes... 5... Información... Ya está... En mi día casi está... En mi día... Con el mago... Con el mago... Con el mago... Y... ¿Qué deseáis por ahí con el rifle? Dejame... Un momento... Un momento... Ahora... Un... Un momento... Un momento... Unas... Cinco muertes... Y ya lo dejamos en el... Porque si no... Es que ya son... ¿Cuánto muerto? Y ya... 9... 9... Y 28... No... En el hecho... Lo que haces... Mira... Hala... Hala... Y ya lo tienes... Vamos... Vamos... Más que no lo tienes... Vamos... Vamos... 400... No... Porque a mí... Vamos con Pedro... Um... Pedro es bueno, eh... A ver... Es mejor de los de nosotros o no, eh... Primero que te pongas más, Julio... No... No... A ver a ver... No, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He hecho un boludo y yo sepa dónde estás... ¡Está contento! Vale, ya está, ¿no? Pues... Y bueno, a ver, vamos a que ponga... Que tenga mucha habilidad Así ya veis todos los... Vale, voy a mostrar el... Bueno, yo lo que voy a hacer... Es una foto No, yo mandé un pulsado Ya voy, mamá A ver... Esperad un momento Ahora sí que se mueve... Se mueve... Eh, se tocó el rifle y... Yo con la magnum Bueno, vamos a hacer un poco más... Para abajo... Bueno, así que ahora sí nos despedimos Espero que os haya gustado este vídeo Dale like y suscribiros A Twitter, a Youtube Y a Google más Y bueno, adiós y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!